Muchísimas bendiciones, bienvenidos a mi canal de cosas del amor, hoy bajo el tema una aventura llamada matrimonio. Hoy le dedico este tema a todos aquellos que están en una relación de matrimonio. El matrimonio es como un bus, un bus en donde se suben todo tipo de pasajeros. Pasajeros enfermos, pasajeros con alguna herida, pasajeros infieles, pasajeros en bancarrota, pasajeros que derrochan dinero, pasajeros que no son estables en su destino y hasta niños se suben este bus. Esos son sólo algunos pasajeros que suben el bus de esta aventura llamada matrimonio. El matrimonio tiene sus diferentes etapas y no podemos dejar que estos pasajeros tomen dominio y control del bus. Si les permites el control del bus estarás perdido. El conductor eres tú sacerdote del hogar, príncipe de Dios, a tú, tú esposo. Copilota eres tú princesa de Dios, ayuda idónea esposa. Tienen que saber que se encontrarán con todo tipo de pasajeros que los acompañarán en esta gran aventura, en esta gran travesía. En esta aventura, como he dicho en otras ocasiones, cruzarán mares, ríos, charcos, escalarán montañas y muchas hazañas más. Pero es necesario que tanto el chofer del bus como el copiloto marchen hacia una misma dirección, no en sentido contrario. Marchen hacia un mismo anhelo, hacia un mismo propósito, que ambos se apoyen en sus metas, que ambos se apoyen en sus sueños, en sus ideas, en sus ilusiones. Aprendan a viajar juntos por esta gran aventura, no cada cual por su lado. Y por último, no se bajen del bus. Hay matrimonios que cuando las cosas les van mal, se bajan del bus. No les gusta pasar por el desierto, no les gusta. Solo les gustan las bendiciones. Dicen, me voy porque no aguanto estar en esta bus y se tiran del mismo. Déjame decirte que tu matrimonio requiere de preparación, requiere de lesiones para llegar hasta donde Dios quiere que llegue. No te bajes del bus, simplemente espera. Espera que más adelante está tu bendición. Está lo que Dios te prometió algún día. A lo mejor estás experimentando cambios en tu matrimonio, pero no solo te puedes quedar en ese pensamiento de que las cosas van mal. Solo cree, solo confía y espera en Dios. Y si aún tu matrimonio está en crisis, aún así no te bajes del bus, Dios puede restaurarlo para la gloria de su nombre. Ve en este día que Dios tome el volante. Ya no luches más con tus fuerzas, porque no podrás, solo no podrás. Si te ha gustado la cápsula de hoy, te invito a darle like y a que te suscribas a mi canal. También puedes compartirlo en tus cuentos de Facebook, Twitter y demás. También puedes visitar mi blog de cosas del amor en cositasdelamorrayaelamor.blogspot.com Si quieres que toque algún tema en especial, solo escríbeme por aquí, por mi canal. Muchísimas bendiciones. Hasta la próxima. Se despide tu amiga y hermana en Cristo María. Gracias por ver el video.